El Huracán Rambi El Huracán Rambi Las monedas O sea que también te puede lanzar Para un lado y para otro El bendito Aquí hay algo abajo Fine Gracias Diri Te puede lanzar Estos weis Me imaginé que iban a salir con una jalada de esas Rambi Ok Y Rambi está acá Fine 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 Wait 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 Banas game Oh damn it Fine Freaking Finger Allow me to take my bananas Come on Come on Come on Fine El tiempo aquí se congela Y agarro la Puzzle piece Y bueno Les comentaba esta parte de los gameplays honestos Pues tratamos de Hacerlo todo en real En real y real time Así no andamos con cosas de que Ya lo jugué Y los quiero impresionar Nunca ha sido ese mi estrategia Ni la forma De desarrollar mis Gameplays Este juego lo jugué Muy poco Cuando salió en el 2014 Y ahora bueno La Nintendo Switch Me lo ha vuelto a poner Enfrente Y no voy a desaprovechar La oportunidad De hacer algo interesante O sea no puedes cruzar Sin el Mico Más bien no puedes cruzar Con el Mico Sin Rambi Otro Puzzle piece Fine Está todo aquí muy violento Pero Pues me imagino que se debe Aquí hay una gran cantidad De viento Oh 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 Shocking Wave Race Así que I should be better running And I fell I failed Instead of I nailed it Ay wey No hemos hecho ni siquiera la primera Parte Ok, nevermind O sea no llegue ni a la media meta Maestro Esto está clumsy Lo que le sigue pa' todo Oh fine Pero ya tengo a Rambi Ya de aquí tengo asegurado al menos llegar hasta donde estaba What Ya las datas ahorita no son mi Prioridad Y los rayitos Fine Hey Rambi where the You know Oh come on Y más quédate donde debas de quedarte Maldito Rhinocerontes Mira ya voy a llegar a la media meta Fine I don't care I don't give a you know what Y aquí bueno Esto está diseñado para Hacerte perder las vidas que puedas Tengo de nuevo Tiri Yeah I know Oye Aquí abajo hay algo Tendría que ser como posible entrar por aquí En algún lado Pero bueno Lo investigaré en un En un gameplay más adelante ¿Cómo se ve Rambi? ¿Cómo ve el Donkey Al Gandal? Al Rhin o no Oh fine 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 ¿Por qué no hay un stage con Rambi que sea No vertiginoso? Esto se va a poner peor Casi me caigo Another puzzle piece Rambi Déjame abajo chango Fine No contaba con el viento ¿Verdad? Ok Ya perdí también a Didi Pero tengo a Rambi Entonces bueno Es un intercambio Algo Oh Ok Tiene tendencias suicidas El bendito El bendito Rhinoceronte You gotta be Kitting me No sé si me la estoy rifando de más I guess I do Pero Pues Creo que no me queda de otra Digo Perdí al What was That What In Darnation Was That Ok Wait 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 You son of a Gone I almost fell Ok Dang it Woohoo Esto se está poniendo sabrosísimo Disculpen Disculpen pero debo tomar agua después de tanto hablar La garganta empieza a fallar Y no vamos a ir a Funky's Flight Ahora vamos a ir al incendio incesante El 3-4 De este Donkey Kong Country Tropical Freeze Lo que no entiendo es porque si está congelado todo aquí se está incendiando esta situación I don't get it I don't mind Whatever Ok Me adelanté al aventarle esa madre pero bueno Aquí todo está Semi Achicharrado Fine Así que ok Tengo que apagar Supongo que aquí el incendio Me han comentado Que Cranky Kong es el mejor Kong para pasar todo este tipo de Stages Y me explico el porqué Cranky como ya lo habíamos visto Tiene la posibilidad De saltar con su bastón Y obtener un boost Por ello So Quiero regresar acá nada más estoy curioso que hay Nada No Ya decía yo que si hay algo Así que con Cranky podemos tomar Una serie de atajos A veces Difíciles de tomar de otra forma No Aquí tenemos que tener cuidado Con esta Madre nola Me pregunto si lanzo una aquí Separará el incendio No solamente de adorno Nuestra madre Y esta es la historia no con Cranky pues Lo que les comentaba Ah ok Necesito Ahora si Y saltar aquí El árbol se va a caer Bien Eso sucedió Bien Tu caete Oh fine Uy No era bien Pero Era bien Hijo de la changada PAM Bueno Podría ser Oh come on Podría ser peor Pero ya vi que no Vamos a esperar a que caigan estos dos bueyes Que están incendiando Unos totems desmayadizos Y prometo no desesperarme tanto esta vez Para no lanzarme a lo bruto Donde está el rabbit Oh come on Si la había pasado por abajo Pero el problema es que no rodé Y aquí ya no hay forma de retacharte Bueno si hay forma Pero pues Que ganaría con ello No hay forma de retacharte 1000 veces ¿No lo hay? Bien, estoy haciendo esto ¡No quédate, tú madre de la madre! Dios mío... ¿En serio? Bien, más banano es ¡Brincas, Hango! ¡Eso, caramba! ¿Y si está caliente? No me queda de otra, más que investigar ¡Ah! ¡Fine! Cuando caminas o te quedas mucho tiempo el loop del tiempo te agarra y permaneces ahí ¡Fine! ¡Venga! ¡Oh, bien! ¡Eso se ha ocurrido así! ¡Eso es malo! ¿De qué me van a dar? Si me pongo las pilas, un corazón Y necesito correr ¿A qué le hago al víbora? ¡Jump! ¡Jump! ¡Bien! Ok, no te pierdas ¡Pero no te preocupes! Una otra... ¡No, no! ¡Está bien! Oh, vamos, 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 ¡Vamos! ¡Eso no lo vi venir! Pongase trucha, vato Legendaria técnica Speedrunning Para pasar ese, pero solamente ese Oh, fine Eso fue lo que me falló la vez pasada Oh, come on, no agarraste la soga Todo está en función de un timer global Porque veo que si hago la misma jugada Llego exactamente al mismo tiempo A donde debería llegar Entonces, todos estos güeyes Van en función de un timer Global Eso, ah bueno, wait Eso es bueno saberlo Vámonos Jump, jump, grab it And jump Y denme mis bananas Y denme mi freaking heart Y aquí me espero Y le aviento al pingüino madreado ese El agua Y otra vez también a este güey Ok, aquí que tengo que hacer Que fue donde fallecí La vez anterior Y es una vacuna en serio Puta, quien iba a esperarse Y todavía tengo que esperar un paso a pis Y aquí tengo que pasarlo en santa chinga Ahora sí, dije una palabrota muchachos Acúsenme Pero esto se está poniendo Oh, Diddy Kong Come on No importa De menos entré al boss Chicharrado y todo Oh, fine Y me caí Sí, pues es que no traía a Diddy A Diddy y a Dixie I don't care Bueno Ya recupere un Un piece of heart Come on Agárrate, chango Ok Al menos aquí es un poquito más Simple Just a little bit No, no, mucho Este es el que yo quiero Ahora sí, grandpa Vámonos a portar mal No nos portamos mal De ninguna forma Pero Never Mind Ahora sí, agárrate, Miko Grab it Jump Ok Y eso ya ha pasado Válgame Este estuvo muy Muy bueno Muy bueno